Noticias Pemex TV Una investigación a supermercados y abastos que vendan productos colombianos a precios exorbitantes realizarán los organismos públicos a fin de evitar especulación. Nos causa alguna sospecha de que en algunos establecimientos, o inclusive de la manera informal, lo que son a través de los vendedores ambulantes, ya se estén ofreciendo algunos productos. No quisiéramos pensar que muchas de estas cantidades de personas que el día 13, 14 y los días subsiguientes que han cruzado la frontera, lo hayan hecho con la intención de adquirir productos para colocarlos a la reventa en algunos establecimientos o a través de lo que tiene que ver con los negocios informales. Ramón Cabezas, comisionado de Seguridad Ciudadana, manifestó que fueron realizados unos planes de intercambio comercial con el vecino país. A pesar de que no se ha aperturado la frontera desde el punto de vista para el intercambio comercial de carga, como usted bien lo ha preguntado, ya se están haciendo acciones, ya hay adelantos desde el punto de vista de intercambio, desde el punto de vista comercial, a través de empresas y distribuidoras para adquirir productos en el vecino país y colocarlos a la venta a los precios accesibles al público. Eso está, si se quiere, yo pienso que en los próximos días ya se debe materializar, pero el anuncio respectivo de esta materia lo debe de hacer o está a cargo de hacerlo el señor gobernador del Estado. Exhortó a la colectividad a denunciar a aquellas personas y comercios que se dedican a vender productos de la cesta básica a elevados precios. Mayerlin Villanueva, Pemex TV Síguenos a Ropa TV Pemex